2 Estamos acá en Continelli, boludo. Yo no lo puedo creer. Soy Samuel, soy Samuel. Sammy Álvarez. En realidad no, ¿no? No. La gente que me conoce del subte me conoce como Sammy Álvarez. Por el año 2002 me vine de Santiago. Ya hace casi 20 años. 20 años que estoy acá. Vine a buscar un sueño, vine a cantar. Realmente nunca se me dio porque no estaba preparado. Evidentemente no estaba preparado. Y no quedo porque no doy bien en cámara, chabón. Cuando uno está preparado, cuando uno siente en su corazón que es el momento, el momento llega. Yo vine acá a buscar mi sueño y no sé, ¿será la hora de la cosecha? No sé, Dios dirá, qué sé yo. ¿Só la hora? Chao. ¿Qué canta? ¿Qué canta? Ya, ya, ya. Ah, onda. Folklore. Me muero si canta folklore. Para mí es un trap. Algo que nos descoloque, algo así como que nos haga parar. Tiene mucha onda este pibe. Me gusta. Hola, soy Sammy Álvarez. Tengo 33 años. Me vine hace 20 años, a los 14 años, me vine de Santiago del Estero buscando un sueño y creo que estoy a un paso, no sé. Dios lo dirá, no sé. Lo que importa es que hoy vengo a traerles un mensaje de esperanza principalmente, que toda la gente sepa que si yo, después de 20 años de haber venido a buscar mi sueño, hoy estoy acá. No sé lo que pueda pasar después, pero tienen que tener la esperanza y la fe de que con perseverancia se puede, se puede llegar acá y se puede llevar mucho más lejos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y un mensaje de paz para todo el mundo, para todo el mundo. Y quiero que sepan que hoy no estoy solo acá. Hoy vine acá con un amigo que se tomó la molestia de venir, vaya a saber de dónde, está hoy acá conmigo. A mi amigo le gustaba que le digan Ramsés séptimo, ¿sí? Así que no les pido que canten conmigo, les pido que canten con nosotros y que le llevemos este mensaje a todo el mundo. Vamos. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en un morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 ¿Cuánto podrán disimular? La guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos. Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una caula por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Señores, se venía abajo la tribuna. Fuerte el aplauso para Xavi Álvarez.